Si no tiene bombas, no tiene son. Hay una cosa que distingue a los grandes soneros de la década del 50, que es la originalidad al trabajar, la forma original de expresarse como músico en el sonero. Yo considero a Pío Leo uno de los más grandes que ha habido en este país y al mismo tiempo es uno de los más longevos. Pío Leo está cumpliendo casi 82 años ahora en este momento. Y por supuesto, él muchas veces se queja de que su voz no es la misma, pero él sigue manteniendo el mismo espíritu de trabajo en el escenario y sigue siendo una gran estrella. Pío Leo grew up on a sugar plantation in the home of Son, in the east of Cuba, where there's a great African influence. The first time he sang in public was at a festival of Santería, the Cuban religion that combines elements of West African religions with Roman Catholicism, and he's well aware of the African roots of his craft. Entonces un bongocero, amigo mío que estaba tocando, dijo, dejen que el muchacho cante algo. Entonces me dejaron cantar, me trajeron un taurete, me subieron ahí y canté un número que dice, Negra linda, negra santa, como me gusta gozar. Déjame pues mi negrita, mis pesares disipar, escuchando los cantares de mi tierra maldecida. Esta tierra maltratada, con quien yo aprendí a bailar, da, 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 afro cubano soy, afro cubano, por mis venas corre sangre del continente africano, por eso me gusta el son donde canta la guitarra, los motivos de mi tierra, de la era colonial. Entonces la gente se aplaudió. Pido ser conocido normalmente aquí en este país como un cantante montunero. Un cantante montunero es una gente que improvisa sobre la base de un son montuno. Es decir, existe un refrán y existe después una alternancia del refrán o el coro con la voz del cantante líder. Yo pienso que el vivo es uno de los cantantes que mejor ha explotado esa característica. Yo no sé música. A mí me viene una inspiración y... Y bueno, ahí me viene la inspiración y yo la hago. Como la hago no sé porque yo no sé nada de música, ni yo sé cantar tampoco. A mí nadie me enseñó a cantar. Yo canto por, no sé, me sale del corazón. No me digan más mentiras, no me digan más. No me digan más mentiras, no me digan más. Una vez quise pasear y me fui de pesquería, pero no es mentira mía, es lo que voy a contar. Un caimán en alta mar con una pita pesqué, la barriga le piqué y para que usted lo escuche, y cuando dentro del bucho en un caballón me encontré. No me digan más mentiras, no me digan más. No me digan más mentiras, no me digan más. Yo vi un chivo cantar y un canago maromero. Un cangrejo pelotero y he visto un gato nadar. He visto un perro bailar el ritmo del guacuancón. Una vaca que nació con tormillos de elefante, pero no he visto un cantante más mentiroso que yo. Con la mentira se puede, ser mentiroso conviene. A mí me conviene, a ti te conviene. Con la mentira se puede, ser mentiroso conviene. Oye, oye, mentiroso. Con la mentira se puede, ser mentiroso conviene. A ti te conviene, a mí también me conviene. Ser mentiroso conviene. Oye, oye, a ti te conviene. A mí también, también. Ser mentiroso conviene. Mira que yo no soy. Ser mentiroso conviene. ¡Mentiroso! 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 ¡Mentiroso!